La Amazonía es el hogar de miles de comunidades indígenas y de ecosistemas valiosos. Sin embargo, este extenso territorio es también ocupado cada vez más por concesiones de hidrocarburos. La Alianza Periodística Manchados por el Petróleo hizo un análisis geoespacial en cuatro países amazónicos para ubicar las zonas de influencia de la actividad petrolera. ¿Cuántos lotes petroleros se superponen con territorios indígenas y ecosistemas sensibles en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú? El análisis fue realizado con los datos de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada, la RAISC. Según esta información, 1.647 territorios indígenas entre comunidades nativas y reservas de pueblos en aislamiento voluntario son afectados por la superposición de concesiones petroleras en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Ocurre lo mismo con 52 áreas naturales protegidas. Si sumamos el área total de superposición, tanto de tierras indígenas y áreas protegidas en los cuatro países, obtenemos una cifra abrumadora, más de 29 millones de hectáreas destinadas a la exploración y explotación de hidrocarburos. En Colombia, son 106 los resguardos indígenas afectados por la presencia de una concesión petrolera. De ellos, 84 tienen el 100% de su territorio cubierto por estas concesiones. En Ecuador, 480 de las 643 comunidades indígenas tienen lotes petroleros dentro de sus territorios. 402 están cubiertos en un 100%. En Perú, son 1.001 las comunidades nativas en cuyos territorios existe superposición de concesiones petroleras. Además, en tres territorios indígenas para pueblos en aislamiento de este país, también existen bloques petroleros. En Bolivia, 57 comunidades originarias tienen concesiones de hidrocarburos dentro de sus tierras. Según expertos, la exploración y explotación de petróleo podría ocasionar procesos negativos para la supervivencia de los pueblos indígenas. Ni el reconocimiento como espacios de conservación, ni la titulación como territorios de comunidades nativas, ha podido evitar la superposición. Silvana Valdovino, especialista de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, explica que esto se debe a que las comunidades solo tienen la propiedad del suelo, mientras que el subsuelo donde están los hidrocarburos le pertenece al Estado. Silvana Valdovino, especialista de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Silvana Valdovino, especialista de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.